Hola hijos de Higgs, ¿listos para que les estalle completamente el cerebro? Pues volvemos con los libros de divulgación científica en este 2018 con ese maravilloso grupo de lectura que tengo en Goodreads el único grupo de lectura que respeta las leyes de la termodinámica allí somos más de 1600 personas que compartimos nuestros gustos en lectura en lectura de la ciencia y cada mes allí votamos por un libro para leer todos juntos en el mes pasado, en diciembre, votamos por un libro de física de partículas y el ganador fue... La partícula divina, de Leon Lederman que por cierto ya está abierta la encuesta para elegir qué libro vamos a leer durante el mes de enero va a ser un libro de Isaac Asimov La partícula divina, este maravilloso libro que tengo aquí son 500 páginas de placer desenfrenado para cualquier amante de la física de partículas quiero decir que si realmente te gusta la física de partículas o tienes curiosidad este es un libro obligatorio es auténtico frenesí, orgásmico está escrito por Leon Lederman, uno de los físicos experimentales más reputados del siglo pasado de hecho obtuvo el premio Nobel en física en 1982 por el descubrimiento de los neutrinos muhónicos aunque pudo haber conseguido dos o tres premios Nobel más porque estuvo muy cerca también de descubrir por ejemplo los quarks o el quark charm vamos que estuvo metido en todos los jaleos de física de partículas en el siglo XX este libro tiene un valor triple para mí por un lado narra la historia de la física de partículas desde la antigüedad hasta nuestros días así que tiene un valor histórico incalculable que no es más es que está narrado por uno de los actores principales y testigos del mayor boom en física de partículas que se ha dado en la historia de hecho el cambio que se dio en la comprensión de la materia durante esos 100 años creo que no tiene comparación en la historia de la física y es muy posible que nunca se vuelva a repetir los descubrimientos eran casi a diario, algo constante e hicieron de la física de partículas una de las ramas más activas pues Leon Lederman estaba allí en la cresta de la ola y por lo tanto fue compañero de gente tan relevante en la física de partículas como Drey Liyan, Weinberg, Carlos Rubia, Chamuel Tink o Wolf and Pauli entre otros así que imagínate no sólo eres tú una de las personas que hace cambiar la forma en que entendemos el universo sino que además eres coleguita, amigo de todo ese grupo de personas que participaron en esta gran transformación en la forma que entendemos el universo así que en este libro cuenta cantidad de anécdotas, situaciones graciosas incluso se atreve a hablarnos sobre la personalidad de uno y otro se mete con algún compañero, cuenta alguna historia irreverente sobre la física incluso se atreve a alimentar este gran conflicto que hay entre físicos teóricos y experimentales y todo ello hace que este libro sea muy entretenido así y lo tercero, lo hace con mucho humor y esto último para mí no tiene precio a ver que tampoco es que te pases el libro entero riendo pero sí con una sonrisa en la boca es el libro sin duda más loco que yo he tenido en mi mano una auténtica genialidad con anécdotas, bromas, chistes incluso alguna políticamente incorrecta en total es una auténtica genialidad un libro que yo recomiendo a 100% muchísimas gracias querido Leon Lederman y entrando ya en contenido el libro tiene dos partes desde la antigüedad hasta más o menos 1900 y el resto del libro trata los descubrimientos relativos a este siglo el siglo XX donde Leon Lederman fue uno de los actores principales todo ello con similes claros y brillantes y un análisis histórico muy preciso como hago siempre en esta sección donde desvenuzo un libro que me he leído voy a hablarles de algo que me ha parecido especialmente interesante de este libro la partícula divina supongo que más o menos todos sabrán el revuelo que se montó en 2012 con el descubrimiento del bosón de Higgs y no solo por su relevancia en física sino también por su relación con la iglesia ¿la iglesia? ¿qué pinta aquí? pues porque en todos los medios de comunicación en vez de hablar del bosón de Higgs se hablaba de la partícula de Dios extra los obispos dan la bienvenida a la partícula de Dios extra científicos hallaron en la máquina de Dios indicios de una nueva partícula extra extra ya no hay latinas calientes triste y el culpable es este señor de aquí ¿por qué? ¿por qué? pues porque Leon Lederman es un cachondo y su editor un listillo Leon Lederman quería escribir un libro sobre la búsqueda del bosón de Higgs muy en parte para apoyar la construcción de un super acelerador en Estados Unidos el SCC que por cierto nunca llegaría a construirse así que escribió este libro y lo quiso titular la maldita partícula por esto de que no aparecía el bosón de Higgs de God and Particle en esto que aparece el editor del libro que le dice amigo Lederman con este nombre no te lo va a comprar ni tu madre ¿por qué en vez de God and Particle la maldita partícula no lo llamamos de God Particle? ¿la partícula de Dios? solo cambiar un par de letras y ¡ala! a vender millones de libros como rosquillas God and God ¿pero qué relación con Dios? en realidad ninguna esto es un auténtico troleo Lederman lo justifica o al menos lo intenta relacionándolo con un pasaje de otro libro aún más antiguo la Biblia era la tierra toda de una sola lengua y de unas mismas palabras en su marcha desde oriente hallaron una llanura en la tierra de Senar y se establecieron allí dijeronse unos a otros vamos a hacer ladrillos y a coserlos en el fuego y se sirvieron de los ladrillos como de piedra y el betún le sirvió de cemento y dijeron vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide toque a los cielos y los haga famosos por si tenemos que dividirnos por la as de la tierra bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban haciendo los hijos de los hombres y se dijo he aquí un pueblo uno pues tienen todos una lengua sola se han propuesto esto y nada les impedirá llevarlo a cabo bajemos pues y los dispersó de allí Yahvé por toda la as de la tierra y así cesaron de edificar la ciudad por eso se llamó Babel porque allí confundió Yahvé la lengua de la tierra toda y de allí los dispersó por la as de toda la tierra Génesis 11 1 9 es la conocida historia de la torre de Babel esta lengua única que mantenía los pueblos unidos como uno solo la rompió Dios confundiéndolos creando diferentes lenguas de una forma muy similar a como el bosón de Higgs rompe la simetría que reinaba al principio del universo en el inicio todas las fuerzas eran una y todas las partículas eran iguales en ese momento el campo de Higgs era perfectamente simétrico se encontraba en una posición metastable en su posición central al bajar la temperatura del universo su densidad de energía la bola rodó de forma aleatoria a uno de los puntos de menor valor ese simple movimiento rompió la simetría cayó en un lugar donde las fuerzas eléctrica y débil se diferenciaron y las partículas no volvieron a ser las mismas adquiriendo masa el universo ya nunca volvería a ser tan simple tan simétrico es esta analogía del bosón de Higgs con la historia de Babel la que llevó a Leon Lederman a titular así al libro luego el resto ya lo hicieron los periodistas que tomaron este nombre de la partícula de Dios y ala los informativos se llenaron de obispos hablando de física de partículas así que como pueden ver la relación del bosón de Higgs con Dios es prácticamente nula y todo responde a motivos económicos el bosón de Higgs es una partícula como otras más como el protón o como el neutrón no tiene nada de especial y si hubo tanta excitación con su descubrimiento fue por tres factores porque llevaba 40 años buscándose porque era la última partícula del modelo estándar por descubrir y porque ayudaba a entender el origen de la masa ¿no te parece esto suficiente motivo de alegría? así que si algún día alguien se te acerca a hablar del bosón de Higgs como la partícula de Dios ya sabes lo que tienes que decirle oh madafaka así que puedo recomendar al 100% este libro que tengo yo aquí la partícula divina de Leon Lederman y Dick Teres si por favor háganse con uno de estos si les gusta la física de partículas y gracias 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 Lederman por escribir un libro tan ameno y tan didáctico con el que se puede aprender tantas cosas de física un libro que sin duda tiene un hueco en el top de mis libros científicos pues pues ser un libro de contenido avanzado pero a la vez muy claro y didáctico le voy a dar dentro de mi clasificación de rombos ya saben un rombo para los libros fáciles fáciles tres para aquellos que son hardcore de verdad le doy una puntuación de dos rombos pues esto ha sido todo compañeros pero antes de despedirme quería decirles que en el vídeo anterior donde ponía el reto Barceló se me olvidó poner el mail al que tienen que poner la respuesta este es el mail de aquí al que tienen que enviar la respuesta del reto Barceló y ojo hasta ahora nadie ha acertado todos dan un número de una asociación esa no es la respuesta correcta ¿vale? hay que pensar más que este reto tiene truco por otro lado quería recomendarles mis dos libros el bolsón de Hitch no te va a hacer la cama de inteligencia física dos libros estupendos para iniciarse en esto de la física porque aprende de forma divertida sobre los aspectos más profundos del universo así que es ideal para regalarlo a quien tú más quieras a tu padre a tu madre o a tu perro les recuerdo también que pueden participar en la votación que estamos haciendo para elegir el libro que leemos en el mes de enero y que me pueden seguir en mis redes sociales como Hasan Tolaya donde recibo preguntas y sugerencias nos vemos en el próximo vídeo